Este sábado 3 de enero, Discoteca Contacto, empieza el nuevo año con super eventos de impacto. Sí, este sábado, Discoteca Contacto presenta el show del verano, el show del verano con la pasarela de reinas. Sí, las reinas de belleza del 2014 estarán en la pasarela de Discoteca Contacto, demostrando su talento, sensualidad y belleza. No te pierdas este evento inolvidable, en Discoteca Contacto, este sábado 3 de enero, desde las 9 de la noche. ¡Te esperamos!